Esta vez te voy a mostrar el proceso para aperturar un ROOP por primera vez completamente en línea. Hola mi querido, Nancy Gómez con ustedes. Sin más preámbulo, vamos a... Lo primero que vamos a hacer es ingresar en la página del SRI, Servicios de Rentas Internas, le damos clic en Servicio en SRI en línea, iniciamos sesión y aquí digitamos como es por primera vez que vamos a solicitar, tenemos que ingresar con número de cédula y la clave de acceso. Si aún no tienes la clave de acceso, puedes adquirirla o solicitarla en línea con firma electrónica o a través de las ventanillas del SRI directamente. Esta clave es personal, así que no puedes hacerla con autorización ni con poder nada. Si no la tienes y si quieres hacerlo a través de internet, pues con la firma electrónica. En mis videos tengo tanto para sacar la firma electrónica como para sacar la clave del SRI. Te voy a dejar también en la descripción de este video los accesos para que puedas guiarte y solicitar. Tenemos que ingresar con el número de cédula, con clave, como les dije, y le damos clic en Ingresar. Aquí ya estamos en la página principal, nos vamos aquí al menú y aquí en la tercera opción dice ROOP. Aquí nos sale en la segunda opción del ROOP, nos sale Registro. Entonces aquí aceptamos el acuerdo de responsabilidad, le bajamos hasta abajo al final y aquí, si ustedes pueden visualizar, hay un cuadrito donde dice He leído y acepto las políticas de protección de datos personales. Le damos clic aquí en este cuadrito y ya nos permite aceptar. Ahora vamos aquí donde dice Menú nuevamente y le damos así mismo en ROOP, Registro. Aquí nuevamente tenemos que aceptar los términos y condiciones en este cuadrito que está aquí encima de Cancelar y Continuar. Así mismo debemos aceptar y le damos en Continuar. Listo, aquí ya nos sale Registro en línea. Perfecto, aquí nos salen ya todos los datos, incluso la foto, el número de cédula, la fecha de nacimiento, nombres y apellidos. Todo eso ya nos sale aquí. Entonces le damos en Siguiente. Aquí como ya en lo que registramos la clave ya tenemos los datos del email y celular, le damos nomás en Siguiente. Y aquí nos pide el Código Único Electoral Nacional, que es el código que está en la planilla de la luz, que aquí les voy a dejar una captura para que ese número lo ingresen aquí y ya nos aparecen aquí en qué cantón y parroquia está residiendo esta persona. Llenamos así mismo los datos de calle, número, intersección. Aquí le ponemos una referencia de ubicación que puede ser, aquí como está en el ejemplo, dice una cuadra de la escuela Quito, frente a una cancha, al lado de la notaría, qué sé yo, cualquier referencia que podamos ponerle aquí para una mejor ubicación. Y luego le damos en Siguiente. Aquí donde dice Ingresos Anuales tenemos que ponerle un valor estimado que nosotros consideremos que vamos a vender en el año. Recuerden pues que para las personas que quieren acogerse al régimen popular no pueden pasar de $20,000. En este caso yo le voy a poner que voy a vender unos $10,000 en el año. Y aquí donde está el signo más ya debemos agregar las actividades. Aquí en esta tablita de Excel están todas las actividades que se la puede descargar igual de la página del SRI. O si gustan pues les voy a dejar en mi canal de Telegram, pueden unirse ahí para que puedan descargarla y revisar. En esta lupita podemos hacer la búsqueda de acuerdo a la actividad que nosotros vamos a requerir. Y aquí le ponemos la palabra principal que queremos ponerle en la actividad, le buscamos aquí. Le ponemos aquí dentro del libro, de la hoja. Como solo tenemos una hojita aquí en este archivo, pues podemos poner solamente dentro de hoja. Y le ponemos buscar todo. Y aquí ya nos aparecen todas las opciones que constan que tienen la palabra ROPA. Entonces aquí le buscamos la opción que esté más parecida. En este caso le voy a poner esta de aquí que dice venta de ROPA. Y como ustedes pueden ver aquí, ya me la selecciona. Entonces este código es el que tenemos que ponerlo dentro de la actividad. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Y aquí también nos salen las opciones. Pero aquí sí nos sale venta al pormenor de prendas de vestir y papeletería. Dicen establecimientos especializados. Venta al pormenor de accesorios de vestir en establecimientos especializados. Venta al pormenor de calzado. Aquí en esta opción le voy a escoger las dos. Le damos a aceptar. Aquí si deseamos agregar más actividades, le damos a sí mismo. Aquí también podemos buscar, ponerle la búsqueda avanzada. Aquí también podemos buscar o le ponemos el código. Una vez que ya tenemos todas las actividades que queremos poner en nuestros establecimientos, pues le damos en siguiente. Aquí seleccionamos la actividad principal. ¿Cuál va a ser nuestra actividad principal? Le ponemos actividades de afeitado y recorte de barro. Le damos siguiente. Aquí ya nos sale la dirección de la residencia, la de la matriz, las actividades económicas y le damos en enviar. Aquí algo que me olvidaba, aquí en nombre comercial también podemos ponerle el nombre del comercial que queremos que vaya. Tienda María, tienda Nancita, tienda lo que sea. Aquí va el nombre de nuestro local comercial, de nuestra marca para identificar nuestro negocio. Y listo, ahí sí le vamos a dar en enviar. Aquí nos sale un mensaje que dice, el contribuyente se acogerá al régimen de emprendedores y negocios populares RIM. Le damos en aceptar. Declaro que la información proporcional es verdadera y exacta y tal, le damos en aceptar. Listo, ahora ya nos llega un correo de aceptación. Le damos a aceptar. Y aquí en el correo tenemos que revisar la confirmación del registro en línea del RU. Si se tarda unos minutos, a veces se tarda un poquito más. Ahí debemos esperar con paciencia. Nos dice usted, solicitó el registro único de contribuyentes en línea. Por favor confirme su requerimiento dando clic aquí. Tenemos que confirmar, le damos aquí en confirmar. Y listo, confirmación exitosa. La confirmación de su cuenta de correo electrónico fue exitosa. En aproximadamente dos horas recibirá su número de registro. Así que tenemos que esperar dos horas para poder descargar ya nuestro RU. Es más que justo que te suscribas y me dejes un dedito arriba que nada te cuesta. Para yo motivarme y seguirte compartiendo muchos más tutoriales como este.